¡Muy buenas a todos amigos! ¡Hey Black! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con face y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Cargé, o sea Pay. Y además si compréis las skins con Trailer se guardará en vuestro inventario de la página por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. ¡Feliz lunes a todos chicos y chicas! Espero que hayáis tenido un gran inicio de semana. Que por cierto, el domingo ganó Eretis la copa. Así que muchísimas felicidades al equipo. Y dicho esto, vamos a empezar con las mejores jugadas de la semana. Primer clip, mi mejor clip de CSGO. 2-3-60. ¿Se ha hecho el amigo? Vamos a verlo. No sé si estaba jugando Call of Duty o CSGO. Bueno, ahí tenemos el primero que ya es una soberana pasada. Pero es que se va a hacer otro el animal. Es como cuando sientes el flow, ¿no? Dices, bueno, pues... 3-60. No, es como locura el primer clip que acabamos de ver. El segundo. Jugadores con 4 tercios. Pues está Kitarik. Le va a trolear. Es que este tío es el rey del contenido en CSGO. No le ve, tío. No le ve. Aparte, el humo no ha sido el mejor del mundo por parte del CT. Pero madre de la forma hermosa la troleada que se ha marcado el americano. Seguimos, chicos y chicas. Ahora con un Big OG. Que si no me equivoco ganó Face en la Intestim Master. Y se ha sacado a Tapsen. Así para empezar. Vale, Quito. Ojo, que ese es clip de Quito. Ok. Se acaba de hacer a los 4 terroristas. Y no han podido plantar la bomba tremendo en el alemán. Siguiente clip. Bueno, esta es una manera de hacerlo. Vale, van a hacer Rambus. Esto lo suelo hacer con flipping. Lo... No os comen el aire, tío. Se te tiene que quedar una cara de tonto cuando te hacen eso. Siguiente clip. ¿Para qué usar la M4 si tienes USP? Bueno, a ver. Pues porque revienta más. Pero vamos a ver la jugada. Vale, ahí se hace. Bueno, nos hemos hecho al primero. Le tiene a la derecha. Ahí se lo hace. Y aquí saca la USP. Dos tiritos en la cabeza. Dos tiritos en la cabeza. Uno para uno. Y va a hacer un ninja. No te lo creo. Chavales, y esto os lo aconsejo. Acostumbraros a utilizar la pistola. Porque hay mucha gente que espera recargar y todo eso. Y es una liada. Si no hubiera sacado la pistola hubiera muerto seguro. Siguiente clip. No me jodas que se ha hecho a 4 de un disparo. A la puta. ¿Esto lo hemos visto alguna vez en la historia del canal? La granada sin asistencia. Porque la suya ha sido la primera. Se ha hecho a 4. Reventar el vídeo al like. Esto lo tiene que ver todo el mundo. Brutal. Ahora vamos a ver un clutch de get right. Brutal. No me les... Hostias, tío. Se me va a quedar el culo roto. Y yo buscando una triple. Bueno, ya se consigo. Ojalá. Solo he visto que yo sepa. Una persona en el mundo que se ha hecho a 5 un disparo con el AVP. Que fue en la entrada de Dust2CB. Bueno, aquí get right. 1 para 4. Que se lo va a hacer tranquilísimamente. Todo balitas a la cabeza. Y el tío ni se inmuta. Ahora vamos a ver un spray transfer de Broland. Como sabéis, este fin de semana había muchísima competición. Vamos a ver. Ahí ve al del busteo. El que sube para arriba. Y ahí lo tenemos, Broland. ¿Cómo corrige el crío? Bueno, es una de las promesas suecas. Ya sabéis. Y aquí tenemos a Nico. Que como sabéis, ganó Face. Así que enhorabuena, por supuesto, a Face. Que de hecho, KiRB estaba muy travieso en redes sociales. Con NBK, eh. No sé si hubo drama. Si alguno lo sabe. Por favor, decídmelo en los comentarios. Pero estaba juguetón, eh. ¿Varéis a hacer primero? Segundo. Uno para cuatro, eh. En FPL. Ahí tiene al último. Mirad, otro que saca el OSP. Para que veáis, eh. Toma casco. Tremendo, tremendo. Como está Nico de nivel. Y último clip. Antes de ir a la segunda sección. Vamos a ver un Ace de Grimm. De Team Liquid. Defendiendo la bomba de B. ¿No es la mejor entrada de los terroristas? Porque solo han tirado una Flash y a picar. Y Grimm, evidentemente. Bueno, contra Mythic sabemos que es el equipo de Flom y compañía. Que tiene un grandísimo nivel. Pero Liquid, como sabéis, está otro escalón por encima. Así que he visto esto, chicos y chicas. Vamos a por la segunda sección. Es la hora de reírnos. Vamos al lío. Vamos a ver primero un clip de JW. Que al parecer la ha liado. Vamos a ver qué es lo que hace. Oh, pero es para que no te vean desde Heaven, ¿no? Ha sido buena, ha sido buena. Es para que no te vean desde Heaven. Perdón, los dos estaban en Sides. Siguiente clip de Flusa y no sé quién más. Ok. No te creo. No te creo. No te creo. No te creo. ¿Qué es esto? Y se ponen a guardar y ninguno se ve. Tremendo, tremendo. Cosas que pasan en contentos, ya sabéis. Siguiente clip. Oh, acuchillan a Nico. Vamos a verlo. Ahí está, hacer primero. A lo bajín. ¡Uh! Le ha llamado de todo menos guapo. No lo voy a traducir, la verdad. Pero a Nico no le ha sentado bien eso. Siguiente clip. La bomba se ha quedado atrapada en un lugar. Vamos a verlo. Ahí no se puede, ¿no? Ahí en medio. Creo que no se puede. ¡Hostias! Pero tiene... ¡Hostias! Eso se debería sacar con una granada o disparándola, ¿no? Disparándola, chavales. Con eso estaría, creo. Vamos, yo diría que sí. Siguiente clip. CSGO es mi videojuego favorito. Vale. Si ponen en conteo es que va a pasar algo. Lo pondré a cámara rapidísima. Y, bueno, lo saltaré a los 25 segundos de piquear. Conge el notas, el molotov y justo le piquea al CT. ¿Cuántas veces nos habrá pasado esto? Pero, bueno, es CSGO, ¿no? Lo amamos igualmente. Así que nada, chicos y chicas. Con esto acabamos el video de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros ni activar la campanita. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.